Hubo un avance, estamos con un testigo que vio que eran dos personas las que lo tiraban. Seguramente haya sido un robo, pero bueno, estamos tratando de que Fiscalía agilice un poco más la investigación. La DEI y todo lo que nos pudo ayudarnos nos está ayudando, pero bueno, la gran parte de la investigación la tiene que hacer Fiscalía, los procedimientos, ellos llegan hasta una parte en la que dependen de Fiscalía. Por otro lado también tenemos otro testigo que vio que eran dos personas en un video que filmaron del forcejeo que estuvo mi hermano con otras dos personas. Esta persona nos comenta todo lo que nos relata todo el video, pero cuando van a la persona que había filmado, esta persona ya no lo tiene. Así que bueno, estamos investigando por nuestra cuenta, nos ayuda la DEI, pero da mucha impotencia saber quién fue y no poder hacer nada. Con esto, digamos, vos terminás de confirmar que a tu hermano en medio de un robo o de lo que sea lo tiraron del puente. Sí, sí, estamos segurísimos de eso, pero bueno, el tema es que nos dicen que lo que cuenta es lo que está en la causa, nosotros todavía no tenemos copia de la causa, no tenemos informes de la pericia que hicieron en el puente sobre la caída, no tenemos el informe de la telefonía móvil con el registro de llamadas de los teléfonos, así que en realidad hasta ahora no nos dijeron nada, lo único que sabemos es por nuestra cuenta. Emanuel, vos decís saber quiénes fueron y no poder hacer nada, ¿vos tenés claro con nombre y apellido quiénes estaban ahí con tu hermano? Sí, sí, nosotros tenemos nombre y apellido, sabemos dónde viven y los cruzamos en el barrio de vez en cuando y nos da bronca que nos miren y se nos rían en la cara, porque eso es lo que pasa. Ellos saben muy bien que lo que nosotros llegamos a todos los detalles sabemos y ellos ya están enterados, entonces se nos ríen en la cara de que la justicia no haga nada. ¿Vos creés que lo que falta es que este testigo que vio vaya a declarar? Sí, que lo tengan en cuenta más que nada, porque nosotros ya nos cansamos de llevar detalles de la investigación, pruebas, testimonios y parece que no termina de convencer a la justicia que esto fue un asesinato. Ya no sabemos qué más hacer para que se den cuenta de que fue un asesinato y cambien la carátula de la causa. ¿Cómo nos lleva a tu familia, digamos, con todo esto nuevo, con estas novedades? Y la familia está muy dolida y esperanzada, por otro lado, porque todos los días recibimos alguna noticia nueva, algún detalle y estamos todos unidos tratando de llegar a la verdad, pero la verdad es doloroso ver que la justicia en cierta parte se va frenando.